Pues amigas, amigos, buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Y pues no necesito ni decirlo en donde estoy constituido. Ustedes lo pueden apreciar. Esto es en el interior del templo de San Antonio de Padua, aquí en mi querido Pénjamo. Ahí va un acercamiento. Ahí está, miren la imagen, la imagen de San Antonio, San Antonio, San Toñito. Bueno, perdón por la expresión, pero pues estimamos mucho a este Santo Padre, a San Antonio de Padua. Y que hoy, hoy 13 de junio del año corriente, 2022, pues es el día de su onomástico. Y pues ustedes lo pueden apreciar, a pesar ya de la hora, ya a las 10 de la noche. Pues todavía, todavía hay muchos fieles, pues aquí dentro del templo, rindiéndole pleistecía a San Antonio. San Antonio de Padua, amigas, amigos. Pues un gusto, un gusto que en este 2022, pues esté retomando ya esta festividad, que es una de las más emblemáticas de la ciudad de Pénjamo. Debido a las cuestiones de la pandemia, pues todo, todo esto se había paralizado, pero ya hoy, hoy el templo, San Antonio de Padua, en todo su esplendor. Chequen ustedes los adornos florales, qué bonito, eh. Por allá el púlpito, un púlpito histórico, amigas, amigos, todavía de madera, mírenlo en foco. A ver, voy a tratar de hacer otro acercamiento. Ahí está, ahí está el púlpito de aquí, del templo de San Antonio de Padua, todavía en madera. Observo, pues debido ya a lo añejo de este púlpito, y a una plaga por ahí que llegó, pero que pues ha sido atendida, y ahí está vigente todavía. Qué bonito, eh, qué bonito. Eh, caray, hombre. Por aquí dice uno, un rosario por nosotros los borrachos. No, hombre, véngase a rezarlo usted, canijo, para que le pida a San Antonito que le quite lo borracho, hombre. Eh, je, je, es broma, es broma. Un abrazo tope. No alcanzo a ver quién es el que manda el mensaje, pero un abrazo tope. Eh, pues qué bueno, amigas y amigos, que esta festividad a San Antonio de Padua, pues vuelva a retomar, eh, que toda la gente, todos los fieles, pues puedan venir a, a rendirle pleistecía a San Antonio de Padua. Y, pues, así las cosas. Eh, voy a salir un poco afuera, para ver la festividad pagana, la festividad, pues que la gente, la gente le rinde acá afuera a San Antonio. Pues un poquito, un poquito retrasado. Eh, ustedes ya saben el motivo. Andábamos por allá, cubriendo un accidente. Eh, nos quedamos varados. Eh, me tuve que venir acá por la carretera de, eh, el varal de Cabrera. Pero ya, ya estamos por aquí. Eh, pues, eh, puestos, prestos y dispuestos. A que ustedes puedan apreciar, eh, pues, esta festividad de San Antonio. Ya no me tocó la suerte de que estuviera lavando el viento. Ya no me tocó la fortuna, eh, pues, de, el castillo. Pero, pues, tengo la suerte, tengo la suerte de ver aquí a grandes amigos. Veo por allá un gran amigo, al licenciado Ramiro Zaragoza Cruz. A su señor esposa, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estuvo la fiesta? De luna. De luna. Sí, ya veo el castillo ahí a sus espaldas, ¿verdad? Sí. Qué bonito, eh, qué bonito. Que Dios los bendiga, licenciado. Gracias. Señora también, licenciada, a sus pies. Gracias. Y, pues, ellos, miren, van a disfrutar de una rica semita, hombre. A ver, ¿qué, qué, qué están haciendo? Mmm, enchiladas. Vénganse, amigas, amigos, todavía es tiempo. ¿Cómo están? Buenas noches, maestra, doctor, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto. Ya tenía tiempo que no los veía. Sí. Sí, el doctor, su esposa, su hija. Un gusto siempre saludarlos, eh. Unas personas que estimamos muchísimo. Gracias, gracias. Y, pues, les decía, amigas, amigos, pues, sí, apenado con todas y todos ustedes. Hombre, se me dormía el gallo, pero, pues, fue. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Miren, familias muy emblemáticas de este barrio. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Qué se siente después de dos años no haber tenido festividad hoy, sí? Pues, miren. ¿Contentos? Muy bueno, muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Que el señor San Antonio los bendiga. Y, pues, también aquí, miren, la familia Herrera, también. Unas gentes que también queremos y estimamos mucho. ¿Contentas? Oh, felices. Dos años sin tener esta festividad. Pero hoy, hoy sí. ¿Qué están vendiendo? A ver, dígame. Pues, ya terminaron. Ya terminaron. Bueno, ya. Los tamales, enchiladas, porco, le. ¿Qué más? Todo, ¿verdad? Todo. Veo para abajo, nosotros ya terminamos. La gente también muy contenta con deseo de disfrutar, de salir a cenar. Más que el principio, el agua, no. Sí, el agüita, ¿verdad? Pero, bendito sea Dios. Veo aquí a las hermanas Herrera, amigas, amigos. Y no puedo dejar de recordar, por evento, a mi maestro, el padre Benjamín Botello. A mi otro maestro, el padre Rogelio Rivera. Hoy, pues, el nuevo párroco, se apellida Castro. Castro, exactamente. Castro Morales. Y, bueno, son tiempos, ¿verdad? Son tiempos. Hermana Herrera, que Dios las bendiga. Y que el señor San Antonio las proteja. Buenas noches, buenas noches. Personas muy emblemáticas, amigas, amigos, de aquí, de este barrio, de San Antonio de Padua. En foco, la calle Morelos. Y, pues, todavía hay gente, hombre, caray, miren. Mis paisanas de Pénjamo, pues, no se duermen, mis paisanas de Pénjamo. Les gusta, les gusta, pues, festejar este tipo de tradiciones muy populares aquí en la ciudad de Pénjamo. Y, pues, amigas, amigos, con esta toma, pues, los dejo porque ya me gruñen, eh, ya me gruñen. Les digo, del accidente me vine acá por el Pastor Ortiz. Y, pues, por ello no llegué al tiempo. Pero aquí están las imágenes, eh, aquí están. Ahí apreciamos, pues, a muchos conocidos, a mucha gente que estimamos en verdad. Y, pues, así las... Buenas noches, buenas noches. Así las cosas, amigas, amigos. Aquí en el festejo a San Antonio de Padua. Barrio por aquí de la calle Morelos, la calle San Antonio. Y, pues, desde luego, reitero, el festejo a San Antonio de Padua. Amigas, amigos, excelente noche.